A las 2 de la tarde, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dará a conocer el veredicto del juicio en contra de Celestino Córdoba por ser el único imputado por la muerte del matrimonio Lutzinger Macay en enero pasado en su fundo en Vilcún, en la región de la Araucanía. Esto ocurre luego de que se realizaran los alegatos de clausura de la parte querellante, la Fiscalía y la Defensa a 16 días de que se iniciara el juicio. El 3 de febrero se dio inicio al juicio en contra del machi Celestino Córdoba único imputado del ataque incendiario en el fundo Santisabel y homicidio del matrimonio Lutzinger Macay. La Fiscalía en dicha oportunidad determinó un total de 20 días hábiles para el desarrollo del proceso y el cual podría culminar definitivamente este jueves a eso de las 14 horas, con el resultado del dictamen contra el imputado. Durante la jornada de este miércoles, la cual comenzó a eso de las 9.10 de la mañana con la presentación del fiscal Cristian Paredes el encargado de resumir las pruebas acusatorias donde hizo referencia al resultado de las pericias que vincularían al machi. Hoy día en el alegato de clausura de la defensa escuchamos pura retórica, bajo la óptica de la defensa hoy día tendríamos que entrar a creer y a sostener que en Chile no hay que creer en el Ministerio Público no hay que creer en la Cala de Enero, no hay que creer en la Policía de Investigaciones no hay que creer en la Nadie. Nos sorprende mucho que el Ministerio Público haya renunciado a su derecho a la réplica es el momento que tenía para responder las tesis de defensa no lo hicieron creemos que es lamentable este juicio era de una alta complejidad y por lo tanto debieron hacerse cargo de estos elementos En los antecedentes entregados se vinculó la participación de Celestino en los hechos relacionados con el incendio del inmueble además de haber participado en el siniestro a la casona ubicado en el Fundo Santa Isabel perteneciente a la familia Seco, la Furcade en la localidad de Cajón el pasado 22 de diciembre de 2012 El planteamiento nuestro es que aquí se reúnen todos los requisitos que la ley establece para considerar que las conductas son terroristas los hechos están acreditados no se puede sostener aquí que los incendios en el caso Seco, Furcade, Yeguirre y Luxinger, Macay son casuales son obra de tercero y nosotros creemos que con la prueba que se rindió en los días anteriores aquí está en el lugar y participan los hechos Celestino Córdoba En la oportunidad el abogado defensor de Córdoba volvió a reiterar que las pruebas no han podido señalar una participación de Celestino en el predio el 4 de enero de 2013 fecha del incendio y muerte del matrimonio Este jueves a eso de las 14 horas se llevará a cabo la audiencia y lectura del veredicto el cual establecerá al parecer de los jueces respecto a la culpabilidad o inocencia del único imputado del caso Gracias por ver el video Gracias por ver el video